Este es el reporte de Noticias de Confidencial del miércoles 16 de agosto. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de la jueza Gloria María Saavedra Corrales acusó de terrorismo a la Universidad Centroamericana UCA y ordenó la incautación de todos los bienes de la Casa de Estudios perteneciente a la Compañía de Jesús. Fuentes vinculadas al Poder Judicial y a la universidad confirmaron por separado la orden de confiscación a la UCA emitida por la jueza, pero advierten que el oficio no se encuentra publicado en el sistema electrónico del Poder Judicial. Las autoridades de la UCA fueron notificadas el martes por la tarde de acuerdo con un comunicado enviado este mediodía a la comunidad universitaria, en el que también anunciaron la suspensión de todas sus actividades educativas y administrativas. Desde hace unas semanas, las cuentas bancarias de la universidad permanecen bloqueadas y los fines inmuebles fueron inmovilizados y la dictadura de Ortega y Murillo han cancelado 26 universidades nicaragüenses en los últimos dos años y medio y de estas, 11 fueron confiscadas. En Confidencial.digital sigue la cobertura de esta noticia. Nicaragüenses y venezolanos en Costa Rica ya pueden postular en línea al programa de movilidad segura que permite optar por vías legales para llegar a Estados Unidos y a otros países. Esta es una iniciativa del gobierno de Estados Unidos en algunos países de Centroamérica y Suramérica, que cuentan con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones y otros socios. Los migrantes nicaragüenses y venezolanos que hayan ingresado a Costa Rica antes del 12 de junio de 2023 pueden llenar de forma gratuita el formulario de aplicación en el sitio web movilidadsegura.org. Los encargados del programa revisarán la solicitud para determinar si cumple con los requisitos del programa, evaluarán la elegibilidad y se pondrán en contacto con los aspirantes para una entrevista presencial en Costa Rica, según explica el sitio web. 250 personas fueron reubicadas en Estados Unidos y 200 en España, en una primera fase exploratoria de este programa que fue iniciada el 12 de junio. Las campañas turísticas del régimen de Ortega en Estados Unidos, Canadá, Italia, China y otros países no sirven para atraer turistas a Nicaragua, afirman empresarios y exdirectivos del sector turístico. El gobierno espera la llegada de más de 1.800.000 turistas para este 2023, pero los viajeros siguen sin llegar a Nicaragua, porque los boletos continúan caros. Existe temor por el estado policial de facto y la negativa de ingreso a decenas de nicaragüenses y extranjeros sin explicación alguna. El expresidente de la Asociación Nicaragüense de Tour Operadores, Alfredo Gutiérrez, explica que la industria hotelera no se ha podido reponer a los niveles que tenía antes de 2018, cuando la ocupación de habitaciones en hoteles era de un 70 a un 73 por ciento, mientras que actualmente ronda entre el 40 y el 42 por ciento. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. El régimen sandinista destituyó al empresario y catedrático Jorge Danilo Portocarrero Arguello como ministro consejero de Nicaragua en Cuba, informó este martes el diario oficial La Gaceta. Portocarrero Arguello fue designado en este cargo el lunes 9 de agosto, pero el 11 de agosto fue despedido. La Cancillería de Nicaragua no explicó los motivos de la destitución de Portocarrero. La embajada de Nicaragua en Cuba ha sido de las más inestables en los últimos dos años, con cuatro personas ocupando el cargo de embajador o ministro consejero a cargo de la sede diplomática.